Si los piqueros de patas azules tienen un cortejo llamativo, mucho más complejo y espectacular es el de los albatros de Galápagos. En su cuarto o quinto año los albatros vuelven a la isla española para buscar pareja. Estas aves pueden vivir hasta 50 años y se emparejan de por vida, así que la elección del compañero es un momento crucial para ellos. El cortejo está regido por un ritual muy complejo que parece combinar pasos de baile con esporádicos combates de esgrima. En el cortejo no sólo participan los jóvenes, las parejas estables que no consiguieron sacar una apuesta el año anterior se suman al extraordinario baile e incluso algún desparejado se atreve a intentar robar la compañera a otro. Tras conseguir pareja los albatros regresan año tras año al mismo lugar para reproducirse y como hicieran los piqueros de patas azules ponen sus huevos en el suelo. La incubación dura dos meses en los que ambos adultos se alternan. En las galápagos el cuidado del huevo no admite un descuido. Un albatro sale a pescar abandonando por unos minutos su vulnerable puesta. El huevo es una fuente de agua y alimento y los cucubes lo saben. Una vez abierta la inexpugnable cáscara del huevo, también las lagartijas de lava aprovechan la ocasión. Para ellas la cáscara supone además una fuente insustituible de calcio. Pero a pesar de la aparente tragedia todo forma parte de un equilibrio conjunto. También los cucubes han criado y su pollo se beneficia del energético huevo del albatros. En galápagos puede verse fácilmente la dependencia que cada animal tiene con las especies que comparten su territorio. Pero entre todas ellas, más allá de las fronteras que marcan cada una de las islas, hay un vínculo de unión, un soporte vital común a toda la vida en Galápagos. El mar. Bajo las aguas que bañan el archipiélago de Galápagos, se esconden infinidad de hábitats y todos ellos rebosan vida. A diferencia de las islas, son sistemas abiertos donde muchas de las especies pueden pasar de uno a otro sin ninguna limitación física. Esta riqueza natural se debe a las particulares condiciones que el océano Pacífico encuentra en el área de Galápagos, donde los vientos alisios y las corrientes oceánicas se combinan creando un ciclo anual de suaves cambios. Del sur llegan las aguas frías de la corriente del Perú, del oeste la corriente ecuatorial de Cromwell, y del norte, con aguas más templadas, la corriente de Panamá. Del mar debieron llegar probablemente los primeros pingüinos desde las heladas tierras del cono suramericano. De aquellos pingüinos de Humboldt y Magallanes derivó el pingüino de Galápagos, la única de las 18 especies de pingüinos que aparece al norte de Ecuador y que anida enteramente en el trópico. La riqueza de las aguas frías de Galápagos fue la clave del origen y supervivencia de este pingüino. Con el aporte de las heladas aguas del sur llegan los nutrientes microscópicos y tras ellos toda la cadena trófica, una cadena vital que acaba más allá de las aguas del mar. Los lobos marinos son los mamíferos más comunes en las Galápagos. Las islas flotantes que trajeron a los reptiles apenas transportaron mamíferos. Sin agua disponible las dos semanas que tardaría una balsa en derivar desde el continente hasta estas islas eran demasiado tiempo para que la mayoría de los mamíferos pudieran sobrevivir. Pero los lobos marinos no llegaron en balsas sino nadando. Más de 50.000 individuos viven en el área del archipiélago alimentándose principalmente de peces. Un esfuerzo apenas significativo para las ricas aguas que se benefician de la conjunción de distintas corrientes. Dentro de las Galápagos existen dos especies. Una, el lobo peletero. Llegó de las aguas frías del sur las mismas aguas de las que llegó el pingüino. Es el más pequeño de los dos y se relaciona con los lobos peleteros que aún habitan las aguas y costas del cono sur americano. Pero el más numeroso es su pariente cercano, el lobo marino de las Galápagos, cuyos primeros individuos debieron llegar del hemisferio norte de las aguas costeras de California. Y fieles a sus orígenes no es raro encontrarlos disfrutando de una buena jornada de sur. Música 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 Como los lobos, también las iguanas marinas dependen del mar para sobrevivir. A primera hora del día se reúnen en grupos numerosos cerca del agua, dejando que el sol caliente su cuerpo y se active su metabolismo ectotérmico. Música Cuando han conseguido suficiente temperatura, las iguanas marinas se dirigen a la zona de rompientes o a la zona intermareal en busca de las algas de las que se alimentan. Estas son las únicas iguanas del mundo que entran en el mar. Su vida depende por completo del suministro de algas que les ofrece el océano, de forma que se han convertido en excelentes nadadoras. Mientras pueden, las iguanas marinas se alimentan de las algas de las orillas. Pero si estas escasean, entran en el agua e impulsadas por los poderosos músculos de sus colas planas, se sumergen buceando hasta el fondo marino. Pero eso es sólo el principio de sus increíbles logros adaptativos. Un metabolismo capaz de trabajar sin renovar el aporte de oxígeno, y la capacidad de disminuir voluntariamente su ritmo cardíaco, permiten a las iguanas marinas hacer inmersiones que pueden llevarlas a 12 metros de profundidad durante al menos una hora. En muchas ocasiones las algas más suculentas y frondosas se encuentran en la zona de rompiente. Esto supone una formidable barrera para las iguanas jóvenes, pero los adultos, en plenas facultades, no tienen mayor problema en acceder hasta ellas. Unas garras afiladas, capaces de soportar el embate de las olas, consiguen mantenerlas en mitad de las rompientes y les permiten acceder con éxito a las algas. Gracias por ver el video.